Hola ciudadanos de la Tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia y les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados. En el video de hoy vamos a aprender cómo mandarle energía a alguien. La energía que vamos a mandar es una energía brillante, revitalizante, una energía que desea la salud, la paz y la felicidad para el ser querido al que estamos enviando la energía. Una cosa importante de considerar al mandar energía a otros es que no estamos mandando nuestra propia energía personal, sino que estamos canalizando la energía de la fuente de vida que puede fluir hacia todos siempre y cuando la dirijamos con bien. Lo primero que vamos a hacer es elegir a una persona a la que le vamos a mandar la energía. Si la persona está lejos, también le pueden mandar energía. Si está en otro país o en otra ciudad, la energía no tiene distancias o tiempos, simplemente fluye. Ahora, si la persona a la que le quieren mandar energía es un ser querido, de pronto se encuentran enfermos o necesitados de más energía, puede impedir que la persona se siente con las manos abiertas y en un estado meditativo. Para conectarnos, primero debemos relajar el cuerpo y la mente para que puedan ser un canal de energía mucho más efectivo. Una vez más, inhalen. Una vez más, inhalen. Exhalen, pueden cerrar los ojos y sentir como las cosas que son pesadas y provienen de hacia afuera se empiezan a disolver y solo queda el cuerpo más ligero y la mente clara. En este momento con las yemas de los dedos vamos a abrir este punto de aquí. Este séptimo chakra o la corona es el punto donde recibimos energía de la fuente, la energía de vida. Sientan ese punto, inhalen. Exhalen. Bajen las manos y descansen las manos sobre las rodillas. Cierren los ojos y sientan ese punto que acabamos de abrir. Imaginen que están respirando luz pura por ese punto. Y respirando hacia afuera. Dejen que todo salga. Y ahora traigan las palmas una frente a la otra. Inhalen. Exhalen. Hagan que sus palmas se acerquen y se alejen. En este momento la mente se vuelve más y más calmada. Inhalen. Exhalen. Y sentimos la concentración en las palmas de las manos. Inhalen. Exhalen. Cierren los ojos e imaginen que tienen un círculo de luz que se vuelve más brillante. Inhalen. Exhalen. Es posible que sientan una sensación de magnetismo, pesadez. O simplemente de estar mucho más percatados de la sensación en las palmas al inhalar y exhalar. Cuando empiecen a sentir una energía, se siente ligera y se siente más y más energía reunida. Vamos a apuntar las palmas hacia afuera. Y en su mente cierren los ojos e imaginen a la persona a la que le quieren mandar energía. Tal vez un amigo o una amiga que está pasando por un momento duro. O tal vez un ser cercano y querido que necesita sanar y sentirse amado o amada. Pongan a esa persona en su mente frente a ustedes. Entonces, imaginen que desde sus palmas envían pura luz que proviene desde arriba hacia la corona, hacia el séptimo chakra. Y luego baja a través de los hombros y sale a través de las palmas. Entonces, pura luz empieza a fluir hacia esa persona. También pueden referirse al video de las partículas de vida para imaginar la visualización de la fuente de energía. Imaginen que están cubriendo la persona con una luz brillante y pura para bienestar, para salud, para felicidad. Y cualquier área de esa persona que se encuentre baja de energía o enferma o dolida se pueda sanar y recargar. Nuestra intención es importante. Así la persona tenga su propia jornada de sanación. Al mandar energía, estamos ayudando a que esa persona cumpla su propósito más alto de aprendizaje o de sanación. Pueden imaginar a la persona sonriendo y sintiéndose contenta y completa con un sentido de bienestar y de calidez. Pueden imaginar partículas de luz y partículas de vida apoyando a esa persona. Cuando sientan que la persona ha recibido, empiecen a bajar las manos y déjenlas descansar en las rodillas. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Esta experiencia de mandar energía canalizando la fuente de energía pura nos deja recargados, refrescados y sintiéndonos bien. Estamos permitiendo que la energía del universo venga a través de nosotros y se canalice a la otra persona. Esta energía que estamos mandando es simplemente se siente como una ola que te levanta y pues no es algo que está interfiriendo con el poder de voluntad de la propia persona o con sus decisiones. No estamos influenciando o manipulando nada. Simplemente estamos ayudando a levantar un poco su energía para que ellos la usen como sea su propósito en ese momento. Después de estas sesiones es importante recetear nuestra energía y volver a la aquí y a la ahora de nuestro cuerpo presente. Vamos a recetear sacudiendo las palmas. Inhalen. Exhalen. Y pasen la mano por la cabeza, los oídos, el cuello, los hombros, los brazos, el pecho, las piernas y la espalda. Inhalen. Exhalen. Con gratitud y cariño. Espero que les haya gustado la rutina de hoy. Y les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro, se pueden dirigir a un centro Body and Brain cerca de ustedes. Hasta pronto, amigos.